Hoy 29 de agosto se cumplen 13 años del servicio del Megabus. Le preguntamos a las personas que opinaban sobre este servicio y estos nos contestaron. Un servicio muy eficaz, ha sido excelente, igual los alimentadores también ha sido muy bueno, el servicio para todos los lados de Pereira. Bueno, me gusta, me parece como muy chévere. ¿Tiene alguna recomendación o algo? Sí que lo debemos usar, porque me encanta. Hemos dado cuenta la economía que se nos hace, porque el servicio nos trae desde el lugar donde vivimos, hacemos estación en el paradero del Megabus y llegamos aquí al centro por el mismo pasaje. O sea que, y si siguiésemos ahí y echáramos para otro lado, también sería lo mismo, de modo que es una economía bastante bien. Es bueno. El servicio es excelente, pero le falta más seguridad. Muchos de los ciudadanos manifestaron estar muy satisfechos con este servicio, otros por el contrario creen que falta un poco más de seguridad.